aquí estamos bienvenido al canal el youtubero nicaragüense andamos hoy es lunes andamos otra vez aquí en las andadas gracias por visitar nuestro canal por darle like por suscribirse aquí lo que ha pasado es un accidente pueden ver aquí estos dos vehículos acaban de chocar por eso se miraron las récord ahí 6 récord esperando su turno ellos se tiran una moneda cara o sol decíamos allá o aquí después en la cara o el águila de la moneda y la cosa que tira una moneda al aire y se dice el que gana pues se va así ganando y el que queda se lleva a los vehículos así es que se gana la vida los requeros aquí en justo en la us aquí vamos en la calle ésta se llama el 1960 andamos dando vueltas por estos lados ya con hambre hambre señores son la una bonito día está 73 grados soleado aquí quería demostrarle un poquito de destacar el 1960 oeste este 1960 dado la vuelta por todo la ciudad fuera de justo por allá hace poco andaba yo en el este norte creo un norte noreste para darle una idea estoy aquí como a unas veinticinco millas de aquí donde estaba en una ciudad que le llaman Humboldt por ahí pasa el 1960 miren esa es una de las hamburguesas favoritas mías Guaraburga ahí está miren una de las mejores aquí en la ciudad del estado de texas si visita el estado de texas donde quiera van bien está va a ver estas hamburgueserías de Guaraburga está muy buena la recomiendo es tan buena bonita y barata las 3 b eso aquí vamos disfrutando de este día manejando señores enseñarles a ustedes imágenes de esta bonita ciudad de Houston y sus alrededores ahí hay un pollo loco a las personas que viven en California creo que ahí es más famoso está pollo loco a mí me encanta también pollo asado pollo loco ahí está allá está el famoso Menchis también bien rico también y aquí es área residencial todo allá es pura casas es un área residencial aquí y aquí tenemos nuestro costado izquierdo Quick Care donde cambian aceite dry clean lavar la ropa en la farmacia Walgreens aquí está aquí vamos señores como les dije con hambre no he comido nada señores no me están preguntando pero lo he comido desde ayer creo que la última vez que comí fue como a las 5 de la tarde y mire que ahora son son las 1 y media de la tarde así entonces no he comido tengo un hambre perro como dicen aquí está un Burger King y viendo todos estos lugares de comida está bien difícil es que quiero llegar a mi casa y comer un pescadito frito con un tomatito una cebollita un pepinito en limón me encanta el pescado bueno amigos con estas imágenes preciosas de este cielo azul de estas nubes miren nos vamos a despedirse que es corto el video gracias por verlo gracias por todo por suscribirse por darle like y que dios los bendiga hasta pronto gracias por verlo